Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en esta sección de salud en colaboración con Zona Franca. Estamos hoy con el Dr. Israel Armida, especialista en nefrología. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pequeña entrevista donde queremos que nos platiques un poquito sobre tu especialidad. Me gustaría que nos platicaras y nos comentaras qué es la nefrología, por favor. Bien, pues la nefrología es como tal el estudio de todas las enfermedades que afectan propiamente el riñón. El riñón, como sabemos, hace varias funciones. Eliminar desechos, producir orina, control de la presión arterial. Entonces, todas las enfermedades que afectan este órgano tan importante es lo que nos dedicamos nosotros los nefrólogos. Además, vemos lo que es la hemodiálisis, diálisis y el tan famoso trasplante renal. Ok. ¿Cuáles son el tipo de pacientes que un nefrólogo vea el día a día? Bueno, el tipo de pacientes que vemos va de todo tipo. Vemos desde lo más común, pacientes diabéticos, mal controlados, con algún daño ya a nivel renal, la famosa nefropatía diabética, pacientes hipertensos, pacientes con anemia, litiasis renal, como tal, ayudamos al abordaje de la litiasis para ver de qué están hechas las piedras, pacientes con poliquistes, pacientes con algún daño renal agudo, ya sea que tu función renal es normal y por alguna eventualidad, infección, COVID, pues te provoca un daño renal y hay que darle un seguimiento a largo plazo. Así, a grosso modo, es como los pacientes que más comúnmente vemos. Ok. En tu día a día, ¿cuáles son las enfermedades que más podemos nosotros ponerle atención y que más comúnmente se llega a presentar en la población general? Ok. Bueno, pues yo considero que aquí en México y en todo el mundo, la reina es la diabetes mellitus. Pues ya sabemos, es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo y en México, principalmente, secundaria a los malos hábitos, obesidad, hipertensión. En segundo lugar, pacientes hipertensos. Nefrología ayuda mucho a este tipo de pacientes al control de sus comorbilidades y sobre todo los pacientes ya que tienen una terapia sustitutiva, es decir, pacientes en hemodiálisis, pacientes en diálisis peritonial. Es lo que más vemos. Pacientes que llegan a tener peritonitis asociada a diálisis, pacientes con piedras en los riñones y creo que un muy bajo porcentaje serían los pacientes trasplantados. Sí los llegamos a ver, pero ellos al tener una función renal normal son a los que menos vemos. Les damos seguimiento una vez al año prácticamente. Quiero que nos platiques también un poquito de personas que no tienen una enfermedad propiamente hecha renal. ¿Qué signos, qué datos puede uno estar fijándose para empezar a que nos salte el foco rojo, empezar a pensar en que podría tratarse algo de una enfermedad renal y qué estudios podemos realizarnos para empezar este abordaje? Ok. Algunos datos que nos pueden orientar a acudir a nefrología serían cambios en el color de la orina, es decir, color marrón, color más rojo. Nos puede hablar de problemas a nivel renal, sangre en la orina, problemas, por ejemplo, orina muy espumosa, cambios en el olor. Eso nos puede hacer también ir al nefrólogo. Otros datos no solo de orina, por ejemplo, un descontrol de la presión alta que esté mucho tiempo elevada, edema en los pies, es decir, que se hinchen durante la mañana, en el día o todos los días, que dejemos de orinar, que tengamos alguna molestia o dolor en la espalda baja. Son, digamos, los síntomas más comunes. Hay algunos otros, por ejemplo, ardor al orinar, que pujen para orinar, que se queden con sensación de orina. Estos también los podemos ver nosotros y nos abran tal vez algún problema estructural de la diorinaria a nivel renal. ¿Qué examen? Yo recomiendo a toda la población en general, por lo menos un examen general de orina al año. Ahí podemos ver si hay proteínas, si hay glucosa en la orina o hay algún otro tipo de daño, por lo menos uno al año. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar todos nosotros como población general para evitar que lleguemos a dañar en algún momento el riñón o evitar que siga ese daño en el riñón? Ok. De las medidas así generales, yo creo que la más importante es evitar el tabaquismo. El tabaquismo, el hábito tabáquico, es lo peor que puede ser para el riñón, ya que es un órgano que se encuentra muy vascularizado y el tabaquismo daña la estructura vascular. Es decir, tapa las arterias y finalmente nos produce un daño, un daño renal. Hacer ejercicio, como todo, tus 30 minutos al día, por lo menos de moderada intensidad, y tomar agua sola, evitar refrescos, evitar cerveza en la humedad de lo posible y principalmente tomar agua. Si soy paciente que vive con diabetes o con hipertensión, pues tener mi glucosa bien controlada y tener la presión en control en metas. Eso sería a manera general. Pues te agradezco muchísimo, doctor Israel. Si les podrías compartir a nuestro auditorio dónde te encontramos, tus redes sociales. Ok. Mis redes sociales estoy en Twitter como arroba armida Israel. Ahí subo sobre todo mucha información para prevención de enfermedad renal y, pues, estudios actuales de nefrología. Y me pueden encontrar aquí en León, en el Hospital Raúl Hernández y en Irapuato, en el Hospital MAC, en el consultorio 510. Perfecto. Te agradezco muchísimo que acepto la invitación. Y recuerden que vamos a estar subiendo contenido como este periódicamente. Entonces, si tienen alguna duda para el doctor o si quisieran que trajeramos algún especialista en particular, háganoslo saber en los comentarios, por favor.